Luego de un par de años ausente de las pantallas, la actriz está negociando su regreso. Todo parece indicar que Rocio Campo la quiere dentro del elenco protagónico de Vencer la Culpa, la quinta telenovela de la franquicia, Vencer. La misma Jacqueline Andere confirmó durante una entrevista para el programa Hoy que dentro de poco tiempo regresará a la televisión y por esa razón se especula que sería de la mano de la productora y su nuevo proyecto para Televisa Univision. Los preparativos de Vencer la Culpa se llevan a cabo con discreción y en esta semana trascendió la posibilidad de que Claudia Martín sea una de las protagonistas, lo que ella no ha confirmado porque su nombre también se mencionó para los personajes estelares de la historia titulada tentativamente La Campirana, pero ella no es la única, pues también hay fuertes rumores que Matías Novoa participe en el proyecto. En cuanto a las actrices experimentadas para el reparto de Vencer la Culpa, una fuerte posibilidad es que Patricia Reyes Espíndola tenga aquí un papel clave, aunque ella solamente responde que será en el mes de marzo cuando empiece sus grabaciones con algo que no puede decir. A pesar de que no se precisa con exactitud lo que veremos en Vencer la Culpa, al igual que las anteriores entregas, Vencer el miedo, Vencer el desamor, Vencer el pasado y Vencer la ausencia, seremos testigos de historias de cuatro mujeres que abordarán temáticas actuales. Entonces se podría decir que Vencer la Culpa nos mostrará cómo las protagonistas superan un error que habían cometido en el pasado y de la cual están muy arrepentidas. ¿Cuál ha sido la mejor telenovela de la franquicia Vencer? Cuéntanos en los comentarios, dale like al video y suscríbete a nuestro canal.